Oigan, les tengo un gran anuncio Me les caso Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristina Y bienvenidos a mi boda Ah, es broma, vamos a hacer un photoshoot De novia, ya estamos aquí en la locación Aquí tenemos ya todo el equipo Entonces, acompáñenme A casarme, al rato va a llegar mi novio Luego se los presento Muy guapo, se lo digo Bueno, o sea, mi novio, no es mi novio de verdad Tranquilos, pero miren, aquí les enseño Cómo va quedando todo el cero y vamos a empezar Miren, aquí tenemos a la maquillista Y a la estilista del peinado Y aquí están organizando su setup, o sea, su área de trabajo Para comenzar con el peinado y el maquillaje Miren, estos pelitos se llaman Tinsel, que son literalmente Pelos con brillitos, y me acaban de avisar Que me los van a poner en el cabello Aquí es el lugar donde van a hacer las fotos La verdad está súper amplio y súper bonito Y van a empezar a organizar todo, poner flores Decoraciones, aquí vemos un poco de las cosas Que tienen listas, y vamos a empezar Con el cabello tinsel, o sea El tinsel hair, vean, literalmente Tiene que separar cada pelito uno por uno Pero ya escogimos los colores Y vamos a empezar Ya vamos a empezar con el maquillaje Con Taylor Y también vamos a hacer tinsel hair Que literalmente me van a poner como Pelos de brillitos en la cabeza Está divertida, ahorita les enseño Ella es la que va a aplicar el brillito Y luego la otra chava es la que La otra chava es la que es la artista De peinado Aquí estamos optimizando el tiempo Al empezar con el maquillaje Al mismo tiempo de que me están poniendo Los brillitos en el cabello Pero primero, ambas artistas de cabello Se están poniendo de acuerdo Ya que la del brillito tiene que colocarlo Estratégicamente para que al momento De que ya me estén peinando Si se noten los brillitos Estamos empezando con el tinsel hair Y literalmente no usa nada de producto De que agarra cada pelito Y lo amarra en el pelito Te lo puedes quitar súper fácil Solo te arrancas el pelo No, se cae solo también Y obviamente los tiene que cortar A lo largo de mi cabello Aquí Taylor, la maquillista Se trajo su maquillaje a esta silla Para adaptarse a las necesidades De la chava que hace el tinsel Ya que ella necesitaba una silla más baja Y en el maquillaje regularmente Utiliza una silla más alta Es muy divertido todo el proceso Pero por ejemplo El chavo que va a ser el novio de hoy Él su llamado literalmente es dos horas después que yo Porque no tiene que hacer todo el proceso Ha de ser lindo también Ser modelo hombre Pero no, es más chido ser mujer Ahí están los vestidos Ya están poniendo flores Organizando Limpiando la locación Y yo aquí sigo en maquillaje Y en la aplicación del cabello brilloso Ya terminamos con el ¿Cómo se llama? Tinsel Con el tinsel hair Ya llevamos avanzado el maquillaje Y ahora vamos a empezar con el styling del pelo Y continuamos con el maquillaje El maquillaje está literalmente ya casi terminado Ya vamos muy avanzados con el pelo Ya tenemos el tinsel Ya los curls Falta muy poquito Y el modelo masculino ya dijo que ya viene en camino Entonces ahí vamos Low key Esta es la parte que más odio del maquillaje Cuando me pintan el lagrimal Y como el eyeliner de adentro Obsesionada con el maquillaje Obsesionada con el peinado Obsesionada con los colores puntos del pelo Neta me encantó Se ve perrísimo Qué emocion Ya me dijeron que este va a ser mi primer vestido Este de acá Y creo que solo vamos a shootear estos dos Pero también hay un tercero por si acaso Ya estoy lista para empezar con el shoot Pero antes quiero ir al baño Por si acaso nos tardamos mucho Miren El brillito Y adelante El pelo Super cool Ya me puse el vestido Me quedó un poco grande Entonces Magia de photoshoots y de la moda Vamos a usar clips Para ajustarlo Un poquito Último retoque de maquillaje Y el chavo El modelo Ya debe de llegar pronto Para poder empezar con las fotos Pequeño corte comercial para recordarles Que en el modelaje Todo toma mucho tiempo y esfuerzo De un gran equipo Para lograr la imagen perfecta Pero al mismo tiempo Es fake La perfección no existe Desnuda Ah, es broma Ya me pusieron brillitos aquí No puedo agarrar la cámara tan lejos Porque el vestido no me lo permite Van a tener close-ups de mi cara muy intensos Pero sí Ya estamos listos A punto de empezar Solo falta el vato Que viene tarde Los hombres Ya llegó Mi esposo Aretes puestos Anillo Puesto Novio Cambiándose Y ya vamos a empezar con el shoot ¡Qué emoción! Acompáñenme a casarme Aquí empecé a grabar este videíto Para presumirles lo bonito que estaba el vestido Empecé a jugar con la tela Dar vueltecitas Y les gustó Entonces vine a tomarme fotos del behind the scenes Este video de slow motion Literalmente me acaba de agregar 5 años de vida Y ya vamos en camino a la locación Ayudante Cargadora de vestido The groom Vamos a empezar con el shoot Y... ¡Wow! La locación Todo listo para mi boda Oigan les tengo un gran anuncio Me les caso Aquí empezamos con la sesión de fotos Comenzaron haciéndome fotos únicamente a mí en el altar Del vestido, del maquillaje Y luego ya le pidieron a Chris El modelo que me acompañara Y hiciéramos fotos de novios casados Juntos Caminando Casándonos Viéndonos Queriéndonos Ya hicimos unos shots Y ahora está mi esposo tomándose él solo sus fotos ¡Yeah! ¡Sí! El modelo, él se llama Chris Pero ya no se llama Chris Ahora se llama mi esposo ¿Ok? Yo ya hice mis fotos yo sola Quedaron super cool Ya hicimos fotos juntos También quedaron super cool Les voy a juntar algunas en algún punto O algún videíto o algo Neta, se ven preciosas Y para como los closos y retratos Los vamos a hacer abajo Porque como pueden ver El sol está a todo Está super potente Y salgo en las fotos así de No puedo ver No puedo abrir los ojos Continuamos la sesión Adentro de la locación Con esta pared y estas escaleras Super preciosas Y luego salimos hacia la calle Para hacer estos videítos de Chris y de mí Corriendo hacia el resto de nuestras vidas A verdad Pero quedaron super bonitos los videos El vestido se mueve precioso Y de ahí continuamos con la sesión Haciendo retratos de mí Del maquillaje de mi vestido Ya adentro de la locación Para que la luz estuviera más bonita Y más fácil para mí Poder abrir los ojos Y ver a la cámara Y aquí lo estoy dando todo a la cámara Posando Super fierce Como diría Tyra Banks Smizing Ok, oficialmente ya terminamos Con el primer look Y me estoy muriendo de hambre Pero justo ya es hora de la comida Mi esposo Comiendo pizza Pizza, pizza De Deli Qué rico Muero de hambre Qué emoción De Deli ¿Dónde estamos? ¿Florida? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La caja Pero hay algo Ya terminé de comer Y ahora voy caminando Hacia la estación de peinada de maquillaje Me quité los zapatos Porque qué incómodo Caminando descalza Yolo Ya es hora del segundo look Del peinado y del maquillaje Y segundo maquillaje terminado Qué opinan Y segundo peinado también Recogido Me encanta Y ahora me voy a ir a poner el segundo cambio de ropa Para seguir con la sesión Así que vestidos Esposo Por allá Ay no está Me abandonó mi esposo Aún así me pondré mi vestido No necesito un esposo para tener un hermoso vestido Me acabo de poner este vestido Y me dijeron que no les gustó Entonces me va a cambiar Ivana me va a ayudar Y este va a ser el vestido A cambiarnos Parte 3 Y tercer vestido Pero segundo cambio para las fotos Puesto Está como mucho más elegante Y me voy a poner mis zapatos Y aquí me están poniendo pins de nuevo Para ajustar el vestido Ya que me queda demasiado grande Y continuamos con la sesión Con este segundo outfit Me pusieron en esta locación Con este sillón Que arreglaron súper bonito La mesita con flores Luego me dieron el ramo Y empecé a posar Súper bonito Y luego en cierto punto También le pidieron a Chris El modelo Que se sentara conmigo en el sillón Para tomarnos fotos juntos Y ahora Vamos a tomar ¿Estás listo para beber? Estoy listo Y esta va a ser la última locación Que es como la mesa de novios Nos pusieron a posar enfrente Un momento como súper vogue Súper imponente Y luego también hubo unas fotos Más románticas Más divertidas Y luego hicimos unas fotos Como si estuviéramos en nuestra recepción Ya cenando Y oficialmente Ya acabamos con la sesión de fotos Tomé unas Polaroids Súper cute Y le regalé una a Chris El fotógrafo Para que me recuerde Su esposa por siempre ¿Dije Chris el fotógrafo? Chris el modelo Sí, el modelo Y amigos Así fue como hicimos Estas épicas fotos Espero que les haya gustado Esta experiencia Espero que les haya gustado Ver el detrás de la cámara Conocer un poco más De todo lo que sucede Detrás de la foto Para lograr Una sola foto O bueno En este caso Técnicamente fueron dos Ya que fueron dos Cambios de ropa Y que aprendan Que en el mundo de la moda Todo es fabricado O sea yo realmente A mi esposo de hoy Casi ni lo conocía Y yo aquí actuando Como que me voy a casar con él Y casi que aquí en la cara Literalmente Todo es falso No se lo crean Pelo falso Pestañas falsas Esposo falso No se la crean Pero si te gustó este video Recuerda dejar tu like Y suscribirte aquí abajo Y compártelo si puedes Porque eso me ayudaría mucho Ya sabes que te quiero muchísimo Y te veo hasta la próxima Adiós ¡Gracias!